Música Me considero un ser esencialmente espiritual y también, por qué no, religioso. Y la búsqueda de Dios y la búsqueda también de una espiritualidad. Mi obra es una obra esencialmente mística, con tintes de espiritualidad, porque por supuesto la poesía es un género que va impregnado de todo esto. La poesía parte de lo sensorial, de lo emotivo y lógicamente del logo, donde la imagen, el resultado es proyectar una espiritualidad. Y pienso también que los temas escogen a uno. Todo tiene que ver también con la formación de uno, con lo que ha sido también la vida de cada ser humano, los temas que he leído, los temas que siempre he buscado. Soy de la generación de los 90, o sea, la generación que empezó a aflorar a finales de los 90, que fue una generación que buscó precisamente estos temas. Nadie escapa de su realidad, se escribe dentro del contexto de una realidad. Y cuando uno habla de esa realidad, lógicamente está tocando por negación o por amor o por lo que sea, a la ciudad donde uno escribe, donde uno vive, donde uno participa y hace su vida. Nunca dijo Dios más que este temblor sobre la libertad que me devora, quien me transfiere la mascarada para no ver la podredumbre, quien me toma, me accidenta, me estrella, me introduce en el trance profético, en claras dunas del fugitivo, con santas miriadas opositoras. Nunca dijo Dios de qué manera te levo, te corto, ay de mi cuerpo evaporado, ay de mi cara en la ventisca, este nunca acabar se prolonga, puede el hombre esperar, estar dispuesto a propagarse, bajo la triste discordia de lo acabose, nunca dijo Dios, este es el fin, la fascinación, la compasión por lo sufrido, la anticipada grisura que borrará mi sombra. Yo he leído mucho a Boti, porque por supuesto no podía perderme ese regalo que nos hizo este gran escritor, pero no creo que mi obra esté influenciada o marcada por Boti. Y la familia para mí es esencial, tengo una hija que se llama Lady Naila, que es también, diría, mi mejor obra, mi mejor creación. Tengo una familia que me soporta, que me aguanta todas mismas a la crianza, tengo dos hermanas y un hermano y una madre única, excepcional. Es imprescindible que los autores tengan una conciencia viajera también y que puedan trastocar otras culturas y otros lugares del mundo, de la humanidad. Eso también ayuda a enriquecer la obra, mis viajes me han ayudado mucho. Quizás todas esas series de motivaciones y esas inquietudes, esa rebeldía que también está dentro de uno, hizo que mi obra tuviera un sello distinto. Pero yo creo que sucintamente soy una mujer de fe, que vea a Dios desde lo universal, desde lo ontológico, desde lo cósmico, dentro de todas las motivaciones que proyecta la vida para mí. Y amar la vida y amar también al ser humano, si eso nos hace sentirnos religiosos, pues sí, soy una persona religiosa. Y amar la vida y amar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!